Y acá estamos con el tercer y último mapa de este segundo partido de playoff. Me sigue acompañando acá Uito. ¿Y qué tenés para decirme previo al partido, previo al arranque? Como pudimos ver a través del chat, ninguno de los dos equipos tiene muy preparado Nuke. Y la primera buena noticia para Tempo que lo festejó es arrancar DCT. Así que vamos a ver si a los chicos de Guildforce se les cae un poco un par de rush. Poner un par de heads, robar una buena cantidad de rondas de terror y después ya jugar tranquilo DCT. Y ahí se preparaba para la habilitación que no cae bien. El primer kill es para Hilo que elimina a Guillorro. Todos salían mirando para Black Wizard y nadie focuseaba la zona de rampa. Aunque tampoco deshabilitaban a nadie. Pero decidían retroceder y Tommy encontraba una muy buena baja en azul. Tratando de plantar rápido Shado no va a oportunizar. No le pongo que cae mal el dedo justo que lo sale a buscar Mark y lo elimina. Perfecto. Hay un segundo player, es Hilo. Lo escucha recargar, pero decide correr hacia Secret para entrar con su compañero por taxi. Marky ya está acantado, va a buscar información. En cualquier momento lo van a encontrar a Xavi. También hace mucho ruido Hilo, Shadow. Cuidado, cuidado, cuidado. Y la flash es excepcional para cubrir las espaldas porque nadie recibía... Cubría a Potti. Tuttegen termina de colapsar. Y había una buena noticia para Tempo que era arrancar DCT. Una mejor es para Guildforce ganar el pistol round de terror. Sí, qué importante fue Tommy poniendo el primer head de casa que fue clave. Y después en el cover de bomb, ¿no? Que metió dos head más. Nuke es muy... Tener muy fino los choques. Y la verdad que arrancaron con el pie derecho. Uy, mirá lo limpone. Arranca sin chaleco y con Nova. En vez de... Bueno, tenemos a Shadow y a Xavi que nunca sacan chaleco. Ya lo debemos desde... Va a jugar de casa, seguro. Y limpone va a jugar a corta distancia. Tratando de poner esos head con la Nova. Por otro lado, tenemos dos Galil. Un Aka. Y dos subfusiles. UMP y MAC-10. Hilo con una de Seriel buscando el singlazo. Guillorro que no logra las habilitaciones para la zona de rampa. No la tienen muy bien. Porque las dos veces que lo intentaron, las dos veces no... Necesaron a nadie. Tenemos la primera baja. Y mucho daño sobre Johnny. Que recibía un tiro. Que lo dejaba en 51. Se quiere infiltrar. Le impone, le impone. Y un Marky que lo escuchaba. Lo escuchaba dropearse. Hacia la ventanita. Y lo eliminaba. También teníamos el AK-47 de Tommy. Que conseguía buenas bajas en Secret. Dejando esto en un 4 contra 2. Infiltra para el laboratorio. Barken con su 60. Que lo encontraba. Pero no puede eliminarlo. Recibía inclusive más daño él. Que Barken. Que era el que estaba más complicado. Porque le estaban clavando. Y además estaba con CZ y no con Galil. Lo salen a buscar. Se trata de escapar. Se trata de escapar. Lo trata de conseguir. Shadow Shadow. Que no puede finalmente. Contra Marky. Que con las últimas balas. Lo conseguía eliminar. Barken. Pegado a Taxi. Tratando de encontrar esa baja de Marky. Pero Marky. Se tiraba por los ductos. No le daba el gusto. Tommy. No para Secret. Porque Marky va a comer por ahí. Y si el CT trata de escapar. Lo va a estar esperando. Pero al final. Viene cayendo Marky en manos de Barken. Que no logra conseguir la MAC-10. Tampoco iba a ser demasiado impacto el que generara. Pero bueno. Es el 2-0 para Gale Force. Y fijate las dos caras de la moneda. En este mapa. Porque por un lado. Los chicos de Gale Force. No tiraron una lata bien. Pero acertaron en ir. Y abrir rampa. Y por el otro lado Tempo. Que no asegura un cruzado en rampa. Es forzado. Entonces. Tenés una de cal y una de arena. Para cada uno de los dos equipos. Claramente. Ahí tenemos el lateo rápido. Con las dos latas. Va a venir. No. Muy cerquita. La Eto caía un poquito mal. Entonces no terminaba de eliminar la vida de este player. Que ahora sí. Es eliminado por el full auto de Gillo. Rollado. Era el que moría. Es un 5 contra 4. En este eco. Por parte de Tempo Storm. Solamente contando. Con la CZ. Y el chaleco de Barken. Que guardaba de la ronda anterior. Mirando cruzado. Sin apurarse. Y no. Hacen una baja. Pisan la bocha. Ven hacia donde jugar. Ven la reacción. De Tempo Storm. Y saben que tienen que conseguir. Alguna baja. Algo que les permita llevarse la ronda. Buscar información de donde va a transcurrir la jugada. Para poder saquear. Y lo hacen perfectamente. Barken sigue haciendo daño. Vuelve a eliminar a Marky. En otra ronda distinta. Stormy se anticipaba. Ahí lo Barken. Caía contra Johnny. Solamente muriendo un player. Marky. En las dos rondas. Se llevan el 3 a 0. Si fue perfecto lo que hicieron. Dominio afuera. Clavaron una pausa. Para ver si alguno de Tempo se regalaba. De hecho fue lo que pasó. Y bueno. Ahora va a ser clave que el out de Shadow no descuente mucho. Si van afuera a utilizar bien los smokes. Si no las tienen vistas. No ir a kamikazear el round. Y aprovechar rampa. Para mí si explota un rampa es free pass. Y fijate que creo que va uno solo a rampa. Ahí tenemos la Eto para romper puerta. Tener mejor visión. Ya tenemos uno desde arriba. Desde la cornisa. Que se llama la primera baja. Pero lo traía rápidamente Tommy. La Galil de Marky. No podía ser evidentemente eficaz. Terminaba cayendo Tommy. Pero Johnny atento. Para que sea un 2 por 2. A pesar de que la vida lo favorezca a Tempo Storm. Pero lo que no lo favorece es el posicionamiento. Porque ya plantaron. Es un 3 contra 3. Y yo revisando rápido. Pero se encontró con un click. Que rodeaba todo por afuera. Al lado Terro. Se salvaba. Pero volvía a hacer un repique innecesario. Junto con la granada. Que lo obligaba. Y eso un poco para adelante. Y terminaba cayendo. El AWP quedaba bastante herido por esa Molotov. Buena posición de Johnny. Pero decidía sacar la lata justo cuando avanzaban. Y de todos modos. Marky suplía ese mal timing. Que tenía Johnny. Consiguiendo una segunda baja. Johnny cubriendo el que avanzaba por Metal. Y poniendo el 4-0. Sí. Los chicos del Force. Algunos salieron con Gagl. Y demás. Y me parece que después que se hicieron los trades en Bunker. Y quedaron 3-B-3. Guillo tuvo bastante mala suerte en Metal. Para matar el que rodeó base. Pero después Marky y Johnny tuvieron mucha suerte en el post-plan. Porque fíjate que se encuentra apenas en la cabecita del de Potti. Y lo mata. Justo Johnny se asoma. El de Metal está mirando cualquier cosa. Y después Marky vuelve a tradear encima. Muy buen post-plan. Y yo creo que los chicos van a jugar a esto. A hacer cosas básicas. Pero que sean efectivas. Me parece bien. Ya lo encuentran rápido. Tuttegen quería infiltrarse. Y no revisaba del todo los containers que tenía debajo. Casi se lleva un segundo. Y no revisaba. Y no revisaba. Campeón 50. Mucho daño generaba. Dejándolo en 7. Guillo. En 0. Tuttegen. Y dejando esto en un 4 contra 4. En un semi forzado. Tommy. Hasta ahora firme. En lo que se ve. Termina cayendo Guillo. En esos 7 vidas. Recibió un tiro en la cabeza. Y podía escapar. Se le impone con esa kill. Tommy consigue un doble kill. En la misma zona. Para dejar la ventaja a sus compañeros. Y veían a los dos. A los dos. Los veían. Uno. Que avanzaba por los ductos. Y otro que. Lo encontraban infraganti. Y lo obligaban a retroceder. El full auto de Johnny. Que no puede impactar a través. De la chapa. Termina plantando ese S4. Es un 2 contra 3. Con la información de ambos players. Realmente el de los ductos. Bajó. Y rápido. Se posicionó. Por la zona de taxi. Pero. Se tiraba más. A conseguir la K47 de Guillorro. Y no se va a infiltrar por Potti. Fija que va a ir a guardar la ACT. Revisando a Tommy. Tommy de espaldas. Por el momento. Cuando Tommy. Se lo va a encontrar. Y va a terminar cayendo. Le impone. Consigue una baja importante. Y ahora es un 2 contra 1. Tienen chance. No tienen defuse. Tienen poco tiempo. Pero tienen un fuego para descontar. Una posición. Marky. Bien parado. Termina. Salvando. Solamente con su presencia. La ronda. Y el tiempo. Que le restaba. Tempo Storm. No era suficiente. Pero no va a tratar de eliminar. Va a tratar de sacarle. El Bui. Bueno. El Bui no. Solamente una 5-7. No llegaba a encontrar ningún arma en el piso. Va a ser el 5-0 para El Force. Pero esta vez. A pesar de haber sido un eco. Un semi forzado. Les costó bastante. Sí. Un acierto de Tommy. Haberse puesto a acleriar vidrios y poti. Hizo dos bajas. Eso cambió bastante la ecuación del round. Y Marky por otro lado. Que todas las rondas están limpiando. Bunker o rampa. Otra vez volvió a pasar rampa. Y ahora los chicos de Tempo. Están totalmente psicologiados. Con el tema de Bunker. Pero vamos a ver si los saben explotar. 3-AP. 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 Tenemos todo el lateo. Quizás para tratar de pasar por los ductos. Pero el fuego los para un poco. Después de F4. Tiene una baja para Tommy. Con un spray transfer. Quería bloquear un segundo. Pero no lo conseguía. Hilo. Desde rampa. Con un L-P. Consiguió la primera baja. Era Tutte Henley. Que caía. Tendría que hacer un pre-fire Johnny. Pero. No va a pasar. No va a tratar de tentar a la suerte. Hilo. Shadow. Y Shabby. No sé si es un error de comunicación. O está premeditado. Todo esto. Me gustaría creer que es un error. Me gustaría creer que es un error de comunicación. Al borde del humo lo tenemos. Al borde del infone que cae. Ante un Marky mucho más atento. Y apenas se disipaba el humo. Tenía la ventaja. Por el momento es un 4 contra 3. Y quedan los 3 AWP vivos. Uno concibe una baja. El resto todavía no se cantó. No sabe el Force que hay 2 AWP restantes más del que cantaban. Y deberían volver Bunker te digo. Dejar la aguilla ahí y volver Bunker. 100%. Y es lo que están haciendo ¿no? Vemos como Johnny vuelve. Lo dejan a Guillo infiltrado. Intentan romper para el 6 de A. Como está parado la gente. Cae Shabby que estaba en poti. Era un AWP pero no llegó a disparar. De todas formas se le ven las manos que... Que tenía AWP. Pueden sacar información de los destruidos. Que van a quedar económicamente. Ahí tenemos a Shadow. Y se canta el tercer AP de la ronda. Y yo era el que caía cuando quería tomar. Cortar un poco la rotación. Impedir que guarden. O sea... Al haber gastado tanto dinero. Toma una decisión fría. Que es guardar rápidamente. Pero Barker quedaba con 4.550. A pesar de haber sacado 3 AWP. Cosa extraña. El balance económico. Y lo decidía. Justo. Cambiar de lugar. En el pixel cuando se asomaba. En el minisegundo cuando se asomaba Tommy. Encontraba un timing perfecto. Para eliminarlo. Para conservar su AWP. Marky que va a revisar. No encuentra absolutamente a nadie. Se escapa por si querés. El doble kill. Iba a ser del 6 a 0 para Galeforce. Si. Y es Guillo el mismo... O sea se hace la misma pregunta que nosotros. Por tantos AWP van a sacar. Y... Bueno un nuke. La verdad que es una marca más de lo perdido que están. Mirate como están ahora. Dos AWP. Dos Colt. Un AWP. Lo peor que... Tampoco el AWP de que fue rampa. Marco mayor presencia. Por lo menos me dijeras que el loco se paró. Y hizo... Buscó alguna baja. O bien detrás. Mirá como rompían rápido. Agresivas. Un cambio de ritmo. Lleva una primera baja a Tommy. La segunda. Terminaba cayendo Tommy. Pero dejándolo en 10. 16 de vida. Barca en la de toque. Lo elimina justo cuando quería escaparse. Prácticamente prediciendo a Marky. Porque el jugador está escondido a la derecha. Y justo cuando Marky tira la granada. Decide salir de esa posición. Saltando. Para tratar de escapar. Guillo. Una habitación. Una habitación. Para romper hacia afuera. Para fábrica el AWP. Que justo antes que explote. Que eclosione. Esa flashbang. Termina encontrando esa información. Hacía mucho ruido. Tuttegenio. Eso quizás lo puede haber cantado. Y si Shadow. Lo veía. Lo loqueaba. Lo eliminaba. Johnny erraba el tiro. Porque lo veía muy de reojo. El AWP. Y vuelven a guardar. Dos AWP. No. Marky quiere impedir eso. Lo está haciendo correctamente. Porque a los dos. Los encontraba rotando. Hacia CT. Tratando de esconderse. Tratando de salvar sus armas. Y su dinero. Para el 7 a 0. Si. O sea. Los chicos. Fueron. Vivos. Rullaron bunker. Son dos o tres AWP los que tienen. Van a tener ventaja. Con que hagan un trade. Dos por dos. Después el post plan. Les recontra conviene. No es lo mismo. Hacer un retake con AWP. Que con asalto. Y bueno. Lo superan a aprovechar. Y es más. Te digo. Que no sé hasta qué punto. Les convenía ir a buscar los AWP. Y perder. Yo hubiera asegurado. Mucho más la plata. Y que sigan guardando AWP. Total. En MUK. Que no les sirve para tanto. Pero bueno. Les salió bien. Y. Iba a buscarlo. Creo que es esto. Es. Es. Está acá en foto. Gente. No lo van a ver. Dentro de muchos. Muchos. Muchos mapas. Y llorro. Con AP de terror. Desde un inicio. No es que lo piqueo. Y lo utilizo. Intencionalmente. Pero teníamos un topo. En Tutegén. Que vuelve a hacer bajas. Terminaba cayendo Tutegén. Porque un player desde taxi. Perdón. Desde. Desde casa. Terminaba hacia taxi. Terminaba cayendo. Hilo. Que tradiaba. Y es un 2 contra 1. 3 AWP vivos en la ronda. Chorro. En 16 de vida. Hilo. Desde Potty. Que va a encontrar el gap. Para eliminar a Johnny. Ya se canta. Es un 1 contra 1. Revisa. El otro lado. Atento. Pero y Chorro. Ya se anticipa. Busca el gap del smoke. Recupera el SS4. Y no. Dice no. No avanzó. Sigue en Potty. Sigue en Potty. Revisa una vez más. Se va a asomar. Saca la incendiaria. Y no le disparaba de milagro. Se trata de dar vuelta. Rompe los ductos. Lo va a ver entre medio. No se anima a disparar. Es un juego de ajedrez. Como te digo. A ver. Quien se anima a hacer. Eso es Maguillorro. Primero por la derecha. Se hace el 1 versus 2. Hilo. Que a pesar de no ser el AWP del team. Termina ganándole. Al primer AWP y al segundo. De Gale Force. En un 1 contra 2. Aprovechando. La ventaja de la sorpresa. Y luego. Ganando el 1 versus 1 a Maguillorro. Y esto. Es 100% por la maldición. Del 7 a 1. Que siempre tiene que aparecer. Tal cual lo dijiste. La verdad. Que bronca. Cuando hay. Errores arrastrados. En el mismo round. Porque la verdad. Que Tommy. Fue todo perfecto. Hizo las bajas. Con asalto. Todo. Y que problema. Se compró. El Force. Jugando con dos AWPs. Innecesario. No. Porque. Eso es muy raro a mi. Hizo lo mismo. Que estaba haciendo a tempo. Para que usar AWPs. En Nuke. Es un mapa. Que lo podría. Seguir explotando. Con AKS corriendo. Si vuelve a esa química. Va a seguir ganando el mapa. Si no. Se lo complica el pedo. Muy bien. Tenemos a Johnny. Que trataba de hacer el pico. En AWP. Y Hilo. Está muy. Muy afilado. Lo recuperaba. Tutto ejemplo. Le costaba un poco de vida. Casi la muerte. Le impone muy cerca. Pegado al smoke. Lo escucha saltarlo. Cuenta por la espalda. Estaba atento. Tommy. De todas formas. Terminaba cayendo. Y Yorro. Que lo termina tradiando. Es un 4 contra no. Es un 3 contra 3. Porque Marky. En 16 de vida. Terminaba ganándole a Xavi. Va a subirse nuevamente. A Potti. Hilo. Quiere volver. Desde esa posición. A su gloria. Al Clutch. Pero ya se le infiltraron por debajo. Pegado a la pared. Viene su compañero. Terminaban encontrando a Marky. Sigue infiltrado por debajo. Se distraía. En el otro player. Que se llamaba Shadow. Y es un 3 contra 1. Tutto Gen con AWP. Contra 3 players de Tempo Storm. Que quieren su segunda ronda. No tiene C4 en su posesión. Pero creo que tampoco está cantado el C4. No. Quedó en base. De todas formas. Empiezan a checarle el mapa. Empiezan a colapsarlo. Tratando de evitar que guarde su AWP. Seguramente. Y lo vemos. Como recupera. El pesado anticipado. En 40 de vida. Lo fue a buscar. Lo eliminaba a 7 a 2. Y la verdad que me da un poco de bronca. Porque se repite un poco el patrón de Overpass. Empiezan a ganar un par de rounds. Con suerte los chicos de Tempo Storm. Y empiezan a ganar confianza. La verdad que tienen que volver a las raíces. Seguir rullándole Bunker. O rullar algo. Aprovechar los 5 con AK. No enredarse con Aups. Con nada. Con cosas que no tienen vistas. Y aprovechar el P. Yo creo que si lo salen a correr. Tienen todas las de ganar. Muy bien. Ahí tenemos a Tute Genke. Lo sale a correr y le pone una. Al O.W.P. Y queda una O.W.P. Consiguió una O.W.P. Y eso le puede ser crucial a Gale Force al momento de ganar esta ronda. Para aprovechar esos 6 puntos de vida que le quedan a Aguillorro. El secuado está redopiado y está en posesión del impone. El impone que conseguía navaja con P90. En taxi. Medio extraño. Con el dinero que sale a P90. Muchos priorizaríamos una fama. ¿No? Porque sale más barato. Mira Marky ahora. Si le sale casa. Ah, no te puedo creer. Y Marky que se infiltra. Infiltra a buscar por Potti. ¿Dónde está Barken? Barken que no lo vio pasar. Y el impone está desde Secret. Pero no le va a afectar el juego de Marky. Va a servir para dar información de que no hay nadie. Entonces por descarte saber dónde están los players restantes. Pero realmente no va a poder sorprender a nadie desde su posición. Guillo revisando las espaldas. Tiene que mirar a Secret sí o sí. Esca la Ezer para jugar a corta distancia. Y ahora sí va a ser el pick. Perfecto. Le da la información y no puede reaccionar para hacer un pre-fire. Termina cayendo en manos de el impone. Que estaba bien parado hoy Marky. Consigue recuperar ese 4 y hacer un 1 contra 2. Pero Barken ya lo está esperando. Lo sale a buscar. Lo va a eliminar. Inclusive impidiendo en el plan. Poniendo esto 7 a 3. La verdad que igual Barken tuvo mucha suerte. O sea, tiene hormigas esta muchacha. No paró de recorrer todo el mapa. Llegó hasta Bunker. Se puso a rodear. Nunca se juntó con el compañero. Nunca se puso a cuidar la bomba con el teammate. Y bueno, lo ganó. El tiro de Aup de Secret. Cuando lo mató a Guillo. Ahí ya se ganó el round. Y después, bueno. Marky tampoco tuvo demasiada suerte. En el tema de encontrar información. De cruzarse alguno. Pero bueno. Igual fue un buen eco. La verdad que sí. No se pudieron capitalizar nuevamente la primera baja. Pero otra vez. El cambio de ritmo le da un poco de ventaja. Termina cayendo Toby en manos de Shadow. Es uno por uno. Cuatro contra cuatro. Rodea todo. Barken muy rápido. Desde Rayo. Eso puede ser presente. Pero Marky con cual incendiaría. Y así trataba de conseguir la baja. Y en efecto. La conseguía. Johnny ya empieza a retroceder. Pero hay un player tomando también por rampa. Shadow desde taxi. Le impone. Fuera encuentra a Johnny a través de esa pasarela. Y lo terminaba eliminando. Hilo con AWP. Erra el tiro. Pero se canta. Don Marky muy atento. Que rápido. Ya estaba muy atento a las espaldas. Y cuidado con Hilo. Porque quiere shutear. Quiere probar suerte. Marky está encerrado. No puede pasar a menos que baitee un tiro. Y termine pasando. Taxi. No avanzaba nadie. Era un player que se iba para Pot. Y se llama Le impone. Caía Shadow. Sigue encerradísimo. Trata de baitear un tiro. Hilo que erra el tiro. Y sigue desde la misma posición. Se sigue cantando. Y Marky haciendo tiempo. Es crucial todo lo que está haciendo Marky. Y ahora sigue la incendia de Doligar. A salir. Se pone en fuego. Le impone. Conseguir una baja importante. Desde Pot. Y se canta Tuttegen. Tuttegen. Que tiene que reposicionarse. Para cubrirse de uno. Y eliminar a otro. No puede con el choque individual. Contra Hilo. Que hizo todo bien en la ronda. Doble kill para cada uno de los que están vivos. Y el 7 a 4. Tempo Storm. Que empieza a remontar. Si. Y vos fijate que importante en esta ronda fue. Jugar bunker rápido. Pero aprovechar alguna smoke en taxi. Porque la verdad que todo el tiempo que tuvo que parar Guillo. Más el compañero que le mataron. Para recién ahí smokear taxi. Llama la atención. Les retrasa mucho el round. Es muy cantado que es arriba. Y vos fijate lo curioso. De que van 11 rondas. Y ninguno de los dos equipos juega abajo. Es como que si desconocieran esa parte del mapa. La verdad que sí. Es más. Creo que una vez sola plantaron debajo. Todas las demás fueron en el site A. Sí. La verdad es muy desaprovechado. Porque podés ir bunker y bajar. Cuidado que se infiltran por el smoke. Se van a chocar prácticamente. Se van a chocar. ¿Qué pasa? No puedo avanzar. Era Marque. Marque agachado de espaldas. Que termina cayendo contra el Impone. El Impone que rápidamente cambiaba de posición. Para no cantar esa información. Y ya conseguir la baja sin ser penalizado. 5 contra 4. Tommy con UMP. No voy a Barque en la Smoke. Pero van bajando por Secret. Esta vez parece que te escucharon. Y deciden utilizar este site. Terminaba cayendo Guillorro. No podía contraílo. Ni siquiera le llegaba a disparar. También tenemos una WP desde fábrica. 3 contra 5. Difícil la situación. Y le impone que parecía que predecía toda la ronda. Cómo iba a transcurrir. Pero terminaba cayendo de una bala en la cabeza. A dos partes de Johnny. Que estaba muy atento. Lo importante es que nadie se vio herido por eso. Rápido que empiezan a hacer la rotación. Para evitar el planta. Tiene con ese 4. Baja de Tutején. Importantísima. Que empata la situación de integrantes en la ronda. Siguen cayendo lata. Siguen cayendo recursos. Y ahora reposicionarse en un 3 contra 3. Es prácticamente ronda. Si lo hacen bien. Tommy consigue un AK-47. Cambiándola por su WMP. Era el AK-47. Delim. Porque tiene una baja. Barca que se canta su posición. Y lo mira rápidamente Johnny desde los ductos. Donde va a aparecer en cualquier momento. No te impacientes Johnny. Quedate en esa posición. Porque el kill es prácticamente regalado. Una sola para Johnny. Que abría la ronda para su equipo. Y ayuda a terminarla con la asistencia. Porque jugaron perfectamente esta ronda. Fueron abajo. Lo hicieron ordenado. Lo escucharon a Reguas. Y pusieron el 8-4. Si. Faltó que Marky juegue un poco más defensivo. Porque fue la primera baja. O sea fue el primero a morir en Curco. Tenía que haberse quedado atrás. Jugar un poco al fake. Y terminar rampa. Para sanguchear 4 que bajen. Y él vaya rampa. Eso complicó la ronda. Era un 3-B-5. Johnny puso un head al de corto. Y ahí empezó a cambiar la ecuación. Tú te mató al de rampa. Y después el post plan es muy difícil. Para cualquier equipo. O sea una vez que te dominan abajo. Si el equipo se para bien. La verdad que Tommy. Johnny. Tú te hicieron muy buen trabajo. En el post plan. A ver que sí. Muy prolijo. Quedaron los 3 vivos. Jugaron en equipo. Clave. Johnny hacía. Haciendo el agujero en la puerta. Y mirando a los ductos. Tommy que le ponía una. Limpone. Y lo eliminaba allá. Tenía 6. De todas formas Limpone. Pero a corta distancia. La seguridad es letal que cualquiera. Al futuro. Hay que ver si aprovechan el poder de Tommy. ¿No? Para ir rampa y bajar. No. Pero se mostraba nuevamente individual. Y Hilo. Que en este nuque está muy cómodo con el WP. Inclusive lo saca sin chaleco. Empata la situación. Barken encuentra a Tommy. No se puede seguir infiltrando. Le pone dos balas en la cabeza con el WP consecutivas. Que ya lo eliminan de esta ronda. Y dejan la ventaja para el forzado de Tempo Storm. Tempo Storm que. No me digas. Sí señor. Barken con sí. El C4. Johnny no moría de casualidad. Porque en la smoke no encontraba el lugar para mandarse por los ductos. El de Potti quedaba en 7 de vida. Demasiada suerte para este player. Pero Tuttegen encontraba un Javi que no podía infiltrarse. Revisó otra vez los ductos. Lo va a encontrar. Tiene que ir a buscar el C4. Era importantísima esa baja por parte de Johnny. Y la conseguía terriblemente bien. 7 de vida para un player que va entrando por taxi. Es Shadow. Hilo está revisando el side de B. Decidían jugarle el side de A. Un acierto por parte de Gale Ford. Ya que el más peligroso estaba en el otro side. Plantan el C4. Y es un 2 contra 2. Importante que Tutte ya se haya desistido del side. Y juegue de otra forma. Juegue a trabar la cabeza. Es más. Creo que va a rodear todo. Va a rodear. Johnny le da tiempo. Y se va a ir para Potti. Perfecto. Lo va a encontrar. El escándula había por milímetro. Y ahora sí. Lo acaba de ver. Pero también lo va a ver a Hilo. Hilo que salía dejando a ese lugar del side. Donde su compañero ya había pasado. Un poco extraño. Pero Tuttegen. Completamente. Anticipado a todo. Lo va a encontrar primero. Lo va a eliminar. Y al segundo. Se complica un poco. Queda en 20. Ojo. Menos mal que estaba en 7. Shadow. Pero va a hacer ronda para Gale Ford. Le va a dar el 9 a 4. Y ya es un lado terriblemente bueno. El lado terror. Yo creo que con 5 rondas se conforma un terror. ¿No? En duque. Sí. Ya. El negocio está hecho. Eso está claro. Ahora van a ir por las dos rondas. Saben que es un eco. Lo deberían jugar viendo atrás. Y vos fijate que importante fue en este 2v4. La paciencia. ¿No? Porque Johnny hizo una baja. Tutte hizo otra. Después. Bueno. Para mí Johnny se equivocó un poco en el post plan. Yo hubiera asegurado Potti. Total. El team me está rodeando. Se tuvo un poco de confianza. Le salió una out delay en taxi. Y después Tutte. ¿No? Que yo. Yo mataría primero al que está defuseando. Y después. Tengo la ventaja de estar en la altura. De que el loco tiene que bloquearme. Y después se queda sin tiempo. Pero bueno. El CT que quedaba de tempo. Estaba con muy poca vida. Creo que. Lo perdió por eso. Pero bueno. Estuvo ahí nomás el round. Y muy clave. Todas las rondas clutch. Que se están dando. A favor de Gale Force. Todas las que no se le dieron en el overpass. Realmente. Recibió un tiro en la cabeza. Marky. A través del ducto de la puerta. Terminaba perdiendo solamente 10 de vida. Consiguió una baja. No está incisorarse por la espalda. Tuttején dice. ¿Cómo llegó hasta ahí? No sabemos. Se dio clase Cicli. Y. Veía. Cuando se atacaba a Marky. Terminaba de eliminarlo. Johnny también le ganaba al Impone. No hay ningún problema. En este eco seco. Para Gale Force. Que busca la ronda número 10. Y son muchísimas. Del lado terror. Y si bien es un mapa que. Tempo Stone. Se nota que no lo tiene visto. Sí. Los dos. Los dos no lo tienen. Bueno. Sí. Pero. Hay cosas que. Sabes que. Si no lo tienen a fondo preparado. No quiere decir que no lo sepan jugar. Y Gale Force lo sabe jugar. Hacen cosas. Que un equipo que no tiene el mapa visto de nada. No lo haría. Así que. Lo tienen un poco. Preparar. Algunas entradas. O saben cómo moverse. Para jugarle a un equipo. Que no tiene preparado el lado CT. Por ejemplo. ¿No? Saben dónde pegar. Sí. Por ejemplo. En el 4B2. Te puedo dar un ejemplo. El error fue terminar Bunker. Sin nada visto. Para Gale Force. La ganaron. Porque bueno. Cloucharon bien el round. Pero. Fijate que llegaron a un 2B4. Por. Justamente. Decidir ir Bunker. Johnny había tirado una Smog. Y una Flash dentro de la Smog. Se toque todo el round. Porque no lo tienen visto. Es claro. Pero el problema es. Que no tiene errores conceptuales. Por lejos. Claramente. Ahora tenemos a Guillo que se hacía la primera baja. La segunda. Johnny lo alcanzaba. Era el Impone. Pero no lo podía bloquear. Teníamos un 1x1. Que hacía Marky. Que terminaba cayendo. El Impone. Se infiltraba por el container. Pero Johnny no lo va a dejar escapar. Lo va a penalizar. Y va a hacer el trade también. A favor de Gale Force. Porque es un 3x2. Ya que Marky. Johnny. Y Guillo. Hacían bajas. En cambio. Solo Limpone. Limpone. Y Hilo. Que buen cambio de ritmo. Igual no? Si. Proponer ahí rampa. Y bajar. De todas formas. Tenemos un Shadow anticipado. Que va a ir Oscar a Johnny. Johnny. Que no va a estar atento. A ese lugar. Lo elimina. Y consigue el C4. Es la baja más importante de la ronda. Hasta el momento. Es un 2x2. Hilo. Que se va a encontrar con Guillorro. Si se avanza por los ductos. No. Se va a ir por Secret. Pero va a escuchar que rompe los vidrios. Y lo va a ver. Pero Guillorro. De casualidad lo ve agacha a la cabeza. Pero piensa que todavía no pasó. Que se escondió. Va a escapar. No va a hacer un choque directo. O finge que va a escapar. Pero va a seguir revisando a la derecha. Donde no hay nadie. Hilo. Que está a la izquierda. Lo va a estar eliminando. De espalda. No. No lo ha eliminado. Porque Guillorro se da vuelta. Hacía un 180. Y le rompía la cabeza. De un tiro. Dejando estos dos contra uno. A favor de su equipo. Tuttegen. Con el C4. En vista. Pero no sabe dónde está. El último player. Está esperando a Guillorro. Para poder salir a comerlo en conjunto. Va a descontar una posición. Cuando va llegando Guillorro. Que va a tirar la flash. Perfecta para habilitar a Tuttegen. Que no le impacta demasiado. Pero le obliga a mirar a otro lado. Tuttegen que cae. Quedan 12 segundos. Queda Guillorro. El chiste. Dispita por la ventana. Y pierde. Contra Shadow. Dejando el 10 a 5. Muy buen lado. Terror de Gale. Por nada. Se le escapa a esta última ronda. Que en un C4 sería prácticamente mapa letal. Para Tempo Storm. En contra. Sí. Vamos a ver. Y esta ronda que acaban de desperdiciar. ¿Le pasa facturas después o no? Ya con meter el pistol. Van a estar muy tranquilos. Van a poder cerrar el mapa bien. Pero si lo pierden. Esta ronda se la van a acordar. Toda la noche. Es un exceso. O sea. Así como. Muchas veces le funcionó. Hacer la pausa en el mapa. Me parece que en este momento. De la ronda. En un 4 de 2. Y ya. Habiendo dominado abajo. No daba para hacer esa pausa. Se complicaban a un run solos. Y le dieron. Respiro a Tempo. Que era una ronda inesperada. Terminaron en 10 a 5. Y era para 11 a 4. Claramente. Era para 11 a 4. Pero. Se escapó por muy muy poquito. Tenemos. El segundo lado. Reuas. Que arranca. El último lado. De la noche. Casi las 5 de la mañana. 2.251 personas. 2.000. ¿Viste? Tanto que decían. Bueno. En la pausa. Se quedan 1.400. 1.600. Pero cuando arranca el partido. Vuelven. Es como que. Hacen el tiempito. Esos 10.15 minutos. Miran otro stream. De counter. Lo que sea. Y después vuelven. ¿No? Para ver la acción. Para ver. Este partido. Que está. Realmente bueno. Entretenido. Tuttegen que encuentra el primero bajando por los ductos. No lo puede eliminar. Pero le hace mucho daño. Le impone. Que se antepone. A Guillorro. Y Xavi termina ganándole también a Tuttegen. Cuidado con la Glock de Hilo. Que está siendo un jugador importantísimo. Para Tempo. Pero Marky es el primero de Gale Force en ganar un intercambio. También encontrar el C4. Abrí la puerta en medio segundo más tarde. Y conseguí esa baja. Pero si no me das una. Me llevo otra. Y otra más. Por Dios Marky. Por Dios Marky. Tres bajas. Más una de Tommy. Hacen esto. Un 2 contra 1 a favor de Gale Force. En una ronda que está prácticamente perdida. El C4 europeado. 2 contra 1. Avanzando por pasarela. Tommy se lo va a encontrar en cualquier momento. Le va avanzando por la izquierda de la pantalla. Se queda. Escondido le impone. Aprovechando todo el tiempo que tiene. Tratando de. Jugar con la mente rival. Están juntitos. Tommy. Y Marky. Avanza por los ductos. Vuelve. Para buscar. Y no encuentra a nadie. Ninguno de los dos equipos se está encontrando. Y se están buscando. Deciden jugar más en conjunto. Una zona. Que puedan dominar mejor entre los dos. Cubriendo ambos lados. No le queda otra que plantarla adentro. Igual te digo. Así. No puede. Apoyándose en el site. Bueno puede irse. Puede irse pero tiene que plantar de una. Sí. Y le da el tiempo perfecto para irse. Inclusive puede subir la escalera. Caminando sin hacer ruido. Subir y plantar para poti ya. Pero ya lo tiene que hacer. Sí. Lo va a hacer porque los dos players están debajo. No lo van a apurar. Nada. Inclusive. Le da el gusto de caminar bastante. Y se termina escapando para el site. Muy bien pensado. Por lo impone que de ganar esta ronda. Se coronaría como el salvador de su equipo. Lo salen a buscar. Ya lo encuentran. No le permiten infiltrarse. Trabala la cabeza. Marky que empieza a pulotear con la USP. Al igual que Tommy. Lo corren entre los dos bases. Ronda para Galeforce. Una ronda que empezó dos contra cinco. Dos contra cinco. Marky despedió de corto. Metió tres heads. Tommy mató uno más por largo. Y jugaron muy, muy, muy bien el 2B1. ¿En qué sentido? En que no lo pusieron en riesgo en ningún momento. Entendieron que habían sacado a un conejo de la galera. En un 2B5. Y lo jugaron inteligente. Faltó la frutilla del postre. Que hubiera sido que no plante Tempo. Ya ahí hubiera sido letal. Ahora calculo que Tempo puede hacer un eco. Y después comprar. Tiene una vida más. Pero te digo que si la ronda no plantaba Tempo. Ya era para hablar de tres rondas seguidas. Ahora es un eco seco. Pero tiene Deserigle. Tiene P250. Y una Teknine. Algo raro. Te veo una cada tres años. Hoy en día. Intentan dominar un poco la zona de afuera. Tenemos un Johnny con fama. Y también un M4 de Guiyorro. Sin glasos. Lleva Johnny. Y lo que es. No puede conseguir la segunda. Porque Guiyorro un poco más escondido. Lo puede eliminar de un lindo tiro en la cabeza. Y conseguir una segunda baja. Que le da la ventaja. A Gale Force. En esta ronda. Por ahora. Los demás players. Es clave que haya aprovechado la distancia. Desde el aire acondicionado. Ahí con Colt. Sin embargo. Johnny la pasó un poco más. Ante ese cinglazo. Primer bala. Primer impacto. Guiyorro. Que desde la misma posición. Desde la misma zona. De la misma posición. Sigue aprovechando la distancia. Con su M4. Desde que dijo. La de 30. La de 30. Se la cambió. Enseguida. Al siguiente mapa. Se fue con la de 30. Y lo está aprovechando. Con su Hellfire. Una baja más en la ronda. Se producía por parte de Marky. Tuttegen que acaba de encontrar al último. Es Shadow. Shadow en los ductos. Y Yorro que lo está acechando. Marky también. Lo va a ir a buscar en cualquier momento. Se tira. Hace ruido. Se caza. Shadow que. Apenas asoma la cabeza. Por curioso. Queda eliminado. 12 a 5. Para Gale Force. Que le restan solo 4 rondas. Para cerrar el mapa. Y esta es una de las más importantes. Si. Hay que ver. Como va a usar ahora a tempo. Las utilidades. Tiene 2 flash runs. Y 3 smogs. El culo que van a ir a explotar afuera. Este. Este es el round clave. Para ver. Si. Gale Force. Cierra el mapa rápido. O. Se empieza a complicar solito. La verdad que si. Porque. No tiene. Tiene que jugar a un cambio de ritmo. O algo. Por el estilo. Tempo Storm. Porque no tiene los recursos. Para generar una entrada. Y el único recurso. De tener el bull. De poner a cambio de ritmo. Con el pegue. Lo ayuda rápidamente. Con dos incendiarias. Gale Force. Y un guillorro. Con mucha confianza afuera. Que se hace un terrible kill. Y estradiado. Pero. Ya deja esto en un 4 contra 3. Y lo tiene que jugar de otra forma. Le impone que busque una ventaja. Tratando de infiltrarse por el smoke. Pero cuando sale un smoke. Tiene una pared de smoke enfrente. Porque había otra. Quedando en 43 vidas. Por esa granada. Muy bien ejecutada. Por parte de Tute. Marky. Tomado con el overp. A corta distancia. Encuentra mal parado a Xavi. Que revisaba a otro lado. Tute Gen. Terminaba consiguiendo la baja. Que había empezado. Con su granada. Y el último player. Se llama Shadow. Shadow. Con el C4 en sus manos. Que lo acaba de agarrar. Una flash. Un Aka. Saleco. Casco. Y 100 de vida. Es lo único que tiene. Para hacer este 1 contra 4. Complicadísima la situación. Para Tempo Storm. Que solo consiguió 5 rondas. Del lado CT. Y del lado terror. Arrancó con el pie izquierdo. Gracias a un Marky. Y a un Tommy. Que hacen un 2 contra 5. Terrible. Para poner en un marquito. Sí. Sería grave. Ahora que. Que después. No se les complique el eco. Que no se les complique. Y ya. Quedan con 14. Van a forzar. Yo creo igual. No van a hacer un eco pelado. Van a sacar todo. Van a. Ya Tempo Storm. Está al todo por el todo. Está. No está. No está. Que Shadow. Lo tratan de eliminar. Con SM4. Tommy. El que lo intentaba. Pero. Una vez que lo cantan. Quedan 15 segundos. Va a tratar de escapar. Para. Su respawn. Marky. Que piqueaba la Tech 9. Lo sale a buscar. Por los techos. Ahora con el AK 47. Para el site. Perdón. Para el respawn. Lo está yendo a buscar Tommy. Lo va a encontrar en cualquier momento. Revisa. Derecha. Izquierda. Va a tirar la flash. No se anima a hacerlo. Todavía viene una habilidad. Una habilidad. No se anima a hacer. No se anima. Para eliminarlo. Recuperar. Un AK 47. Poner esto. 13-5. Y acá. Fuerza. Totalmente. Bueno. Se lo podrían replantear. Por el tema de que Shadow. Murió después del tiempo. ¿No? Pero. Sí. Yo estaba casi seguro. 99% de que iban a forzar con todo. Y la frutilla que le faltó en el pistol. La pudieron adquirir ahora. Matando al que. Al que pretendía guardar. Está muy al horno. Tempestorm. La verdad que está muy al horno. La verdad que estábamos preocupados un poco. Por la preparación de. De este mapa por Galeforce. Pero Tempestorm estaba. Igual o peor. Ahí tenemos el fuego. Los tiros del AWP de Johnny. Los tiros del AK 47 de Marky. Y el fuego principal de Tommy. Que consigue una baja más. Que elimina el forzado. Que los deja. En una situación igual. Y van a seguir forzando. No es que van a arriesgarse al match point. Van a. Están en ese momento de. Comprar, comprar, comprar. Correr. Ya se terminó. Sí. Sí. Están entregadísimos. Además. No lo tenés. Repiten los errores conceptuales. O sea. Sesetas con bunker. En bunker. No tienen mucho. Sentido. No es muy efectivo. Las sesetas podés usar para. Para unos choques. En rampa. Pero no. En este momento. La verdad que están entregados. Claramente. Y es a comprar. Y si ganamos. Ganamos. Y bueno. La Gans. Hacía el primer tiro. Terminaron eliminando a Guiyorro. Con la Glock. Que no podía. Infiltrarse. Porque había un gap. En la smoke. Que lo delataba. Tenemos el atión rampa. Sí. De hecho. Hubiera sido el momento. Donde. Hay que ser amarrete. Te digo. Si se cerraban. Bien de atrás. Aprovechando que. Que están comprando. Muy mal. Muy forzado. Perfecto. Tenemos un tutel. Que no se animaba a disparar. Desde un inicio. Pero luego completaba la baja. Sin que pase a mayores Tommy. Que consiguió una baja. Pero caía rápidamente. Marky y Tuttegen. Haciendo su trabajo. Terriblemente bien. Y un Barking. Que se infiltró todo por pasarela. Que está en poti. Pero un Marky. A pesar de anticiparse. Estar atento a eso. Marky lo eliminaba. De una sola bala. Ni siquiera recarga. Concibe una K47. No. Es una M4. La K47 está un poco más adelante. Hay una incendiaria. Que podría arriesgarse. A agarrarla. Para descontar posiciones. En un post plant. Quizás. Pero ni siquiera tiene el C4. En su posesión. Aunque Galeforce. Tampoco lo tiene. Está dropeado. Es un 1 contra 2. Para salvar el match point. Son 9 rondas de diferencia. Muy grande. La distancia. Más grande. Por el doble. Porque están del lado CT. De Galeforce. El lado CT. Me gusta lo que está haciendo Tutte ahora. Pasar y quedarse curco. Asegurar. La ronda. En ese sentido. Tiene una rotación rápida. Para el side B. Y un buen posicionamiento. Si es que va a avanzar. El side A. Lo ve Johnny arra el tiro. Es importante eso. Que le queda muy poco tiempo. No iba a poder eliminar. Los dos players. Y llegar a plantar. Intentó buñar. Tratar de esconderse. En el side como pueda. Pero es match point. Para Galeforce. Si es match point. Y básicamente. El tempo. No se le está cayendo una idea. De cómo atacar. La verdad que erraron. En todas las decisiones. Durante el mapa. Y bueno. Poco a poco. Fue perdiendo esa confianza. Que se tenían. Fijate que están pegando. Muchísimo menos. Y encima. Tientos de errores conceptuales. En el mapa. Está bien. Vos lo podés. No. Saca. El mapa no lo viste. Está bien. Pero alguna demo. En tu vida viste de núcleo. Claro. Y la verdad que están decidiendo todo muy mal. Ahí tenemos. La primera baja de la ronda. Que era para el impone. Que con el full auto no lo soltaba. El clip. Realmente con habilidad. Controlaba el recorrido de esas balas. Terminando con la vida de A.Y. Yorro. Que tenía la ventaja. Al haberlo encontrado de espalda. No la podía aprovechar. Johnny. Que se trababa demasiado. Tiraba una granada. A corta distancia. Y después hacía el pic. Terrible la forma en la que. Resuelve. El lío. Que se había metido. Johnny. La habilitación. Que lo trabajó. Con el toque. Para pedir una primera baja. Luego de ser tradiado. Tiene que iría para Barken. 24 para Hilo. 2 contra 2. Pero. Ambos players de Tempo Storm. Están a un tiro. Sin embargo. Gale Force. Ambos están a 100 de vida. Tendrían que aprovechar. Al máximo. La sorpresa. Y tratar de posicionarse. De una forma que. No sea un choque. De frente. Porque si no. Van a estar eliminados. Es la última ronda. Y no pueden equivocarse. Igual te digo. Lo mejor que hizo. Gale Force DST. Fue que Marky. Dominó todo el tiempo. Bunker. Todo el tiempo. Entonces siempre tuvo la información. De todo lo que pasaba en la ronda. Cada vez que se quiso asomar uno en casa. Lo logró descontar. Y jugaron con mucha ventaja. En ese sentido. Por eso Tempo. Todavía no metió. Un solo round de terror. Pero cuidado. Porque a pesar de estar en 24 de vida. 7 para Barken. Tienen la ventaja. De la sorpresa. Cae el incendiaria. Para obligar a Marky. A salir de su posición. Consigue el C4. Y esto es ronda. Para Gale Force. Porque. Tute Gen. No se va a mostrar. Si lo descuentan a Marky. Que ni siquiera lo hacen. No va a llegar a plantar. Y Tute Gen. Iba a estar vivo. Para llevarse la ronda. De 16 a 5. Para Gale Force. Que pierde su pick. Pero luego gana el rival. Y el mapa restante. Un análisis general. De la serie. Ubito. Si mira. Te puedo decir. Lo que fui viendo. De estos dos mapas. No vi el primero. Fue muy importante. Como fueron de menor a mayor. En un momento. Donde los Tempo. Los quisieron sobrar. En el mapa. Poco a poco. Fueron. Ganando rondas. Arrancó muy peleado. El segundo mapa. Fueron adquiriendo confianza. Y de ahí. Fueron creciendo. Creciendo. Y el tercer mapa. Lo ganan conceptualmente. Con conceptos básicos. Del mapa. Pero totalmente. Certeros. Fueron apostando. A distintas cosas. Muy básicas. De Nuke. Y hicieron la diferencia. Tempo Stone. La verdad que. Toda esa confianza. Que se tenía. Y como sobró. Overpass. No lo pudo plasmar. En Nuke. Les afectó bastante. O sea. Así como hablamos. De que Bill Force. Capaz le afectaba. Que sea Nuke el pick. Porque en teoría. Ninguno de los dos equipos. Lo tenían visto. Creo que a Tempo. Fue el mayor perjudicado. Y lo demostró. Inclusive. Por ponerse contento. Por estar de CT. Y. Fijate como. Poco a poco. Esa soberbia. Que tenían en el segundo mapa. Se fue diluyendo en el tercero. Y la verdad que. Conceptualmente. Tuvieron. Más que errores. Horrores. Porque la verdad que. Es sacar 3 out. En Nuke de CT. Es un papelón. Pero bueno. Tendrán que rever. Y a esta altura. Del counter. Uno no puede darse el lujo. De no tener. Más o menos visto cada mapa. Por lo menos. Lo básico. Así que. Me parece. Más que justo. Que haya ganado Bill Force. Lo peleó en todo momento. No se dejó estar. Y bueno. Fue como te digo. De menor a mayor. Creciendo. Buenísimo. Muchas gracias. Reguas por el. Por la ayuda. Que realmente. La necesidad.